11 horas 43 minutos, estamos en comunicación con Walter Maza, él es meteorólogo y docente de meteorología y climatología. ¿Cómo estás Walter, Agostina y Denis? Te saludan. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, para poner en contexto, la ciudad de Villa Mercedes fue azotada esta noche de jueves a viernes por una fuerte tormenta, una tormenta severa con granizo, pero impresionantemente grande, mucha actividad eléctrica, viento, muchísima cantidad de milímetros de agua. Y bueno, la idea de poder charlar con usted es para que nos explique este tipo de fenómenos, ¿cómo se forman este tipo de tormentas? Bueno, hay diversos motivos. Es particularmente el que ocurrió hoy noche, se debió a que había una masa de aire muy calutosa y muy inestable, con mucha humedad. En el centro norte del país, aproximaba un frente frío desde Santa Rosa, sur de Buenos Aires, y ese fue el disparador para que se generan, particularmente en la provincia de San Luis, tormentas severas, con bastante actividad eléctrica y particularmente en Villa Mercedes, la caída de granizo. Claro. ¿Este tipo de tormentas se mueven muy rápido? ¿Llegan de un instante para el otro? ¿Duran cortos periodos de tiempo? Normalmente y estadísticamente y por lo general, una célula de tormenta tiene una duración de 30 y 60 minutos. Eso no implica que no se vayan regenerando. Entonces, por eso la sensación de que llegan rápidamente. La velocidad va a depender de la atmósfera, avanzar a 30, 40 kilómetros por hora, pero, insisto, se van regenerando de acuerdo a cuán inestable está la atmósfera. Esto da la sensación de continuidad de la tormenta, y si la atmósfera es muy inestable, y hay corrientes verticales de ascenso importantes, va a ser el motivo para que el tamaño del granizo sea función de esto. Cuanto más intensas sean esas corrientes verticales de ascenso, mayor probabilidad hay de que el granizo aumente de tamaño y tenga las dimensiones que tuvo en el día de ayer, de 3, 4, 5 centímetros. Bien, Walter, ¿qué hablamos cuando hablamos de alerta naranja? Bueno, cuando hay, el Servicio Meteorológico Nacional tiene distintos, y la REM, entiendo, tiene distintos grados de advertencias y sistemas de alerta. El Servicio Meteorológico lo maneja con colores, verde, amarillo, naranja, rojo, y eso nos da una idea de cuán peligroso puede ser el fenómeno para las actividades del hombre. Una alerta naranja, estamos un vistazo antes de la alerta rojo, entonces hay que tener bastante precaución cuando ocurren ese tipo de advertencias, en este caso alerta, porque hay que diferenciar entre una advertencia y ya una alerta. Claro. Uno puede, tal vez por la formación nubosa, prever que la tormenta puede llegar a tener esta severidad, o es algo que hay que tener meramente conocimientos más avanzados, o uno puede decir, tal vez porque es bastante vertical la formación nubosa, puede creer o estimar que puede venir granizo. Bueno, fundamentalmente un ojo entrenado podría decir, esta es una tormenta de chaparrones, una tormenta convectiva, una tormenta de actividad eléctrica. Ahora, normalmente la gente que vive en zonas de actividad, ya entiende que cuando empieza a haber relámpagos, truenos próximos a llegar, o en las incendiaciones, una tormenta de actividad. Si no es necesario salir, hay que esperar de que esa tormenta se disipe o se vaya. Y todas las tormentas que tienen actividad eléctrica van a tener truenos, van a tener relámpagos, posiblemente tengan chaparrones de lluvia o de nieve en el lugar que estén. Entonces, si no es necesario, no tiene sentido salir o dejar el auto en la casa. Tampoco una sugerencia, no es bueno dejar el auto estacionado debajo de árboles de troncos de diámetro grande, porque estos acá en esta zona tienen pocas raíces y normalmente las tormentas se anticipan con un frente de ráfagas, viento que llegue a superficie, y si es fuerte el viento, voltea las ramas, voltea los árboles. Claro. Una arboleda que tenga un diámetro no más de 20 centímetros, por dar un valor, diámetro de 20 centímetros, es un árbol medianamente aceptable, que no quiere decir que no se vaya a caer. Pero si cae, no va a hacer tanto daño como un árbol con un tronco demasiado... Claro, un árbol más viejo, digamos. Claro. Claro. Entonces, esa es una sugerencia. Si bien uno dice, el árbol me va a proteger el follaje, y si, esta es tanto la protección del follaje, sino que el viento puede derribar ese árbol y bueno, las consecuencias van a ser peores. Si hubiese caído granizo. Claro. Luego, insisto con esto, si no hay necesidad de urgencia, y lo conveniente es quedarse donde uno está, a resguardo, no solo por el granizo, posible evento de granizo, sino también por las descargas eléctricas. Recién decías que alguien puede tener un ojo clínico para la tormenta, y hay esas personas que dice, saca conclusiones, bueno, viene oscuro de allá, me voy de trabajar, llevo, guardo el auto. Exacto. Pero, ¿cuánto es el tiempo que avanza? ¿En cuántos minutos? ¿Cómo es los kilómetros que avanza un frente de tormenta? Para que la gente tenga idea. Lo que pasa es que va a depender de dónde uno está ubicado, cómo son los vientos generales de la atmósfera. Por ahí, vos estás en un lugar y la tormenta ya está lejana, igualmente uno está viendo el cielo oscuro, está viendo los relámpagos o los rayos, escucha los truenos. Así que todo es función, desde dónde uno está ubicado y cómo está funcionando la circulación de la atmósfera, para ver hacia dónde se dirige y poder dar algún tipo de precisión. Normalmente, normalmente, si uno está escuchando el trueno, está viendo el relámpago o vio el rayo, y van a pasar unos 30 minutos, también una aproximación es que uno, antes de que llegue la tormenta, siente esas ráfagas de viento que están llegando al lugar de observación, o al lugar donde uno está, y entre esas ráfagas, o la presencia, o el escuchar el trueno, o mirarlo, si se está aproximando al lugar donde yo estoy, son 30 minutos. Aproximadamente, las hay más rápidas, las hay más lentas, las hay que decir, no va a depender de eso. La última pregunta de mi lado, la mejor manera de poder hacerle un seguimiento más preciso a este tipo de fenómenos es a través de un radar, ¿no? Sí, si es en tiempo real, hoy en día tenemos imágenes satelitales cada 15 minutos, esa es una buena aproximación. Antiguamente, las primeras imágenes satelitales eran cada 3 horas de 10 minutos. Claro. Hoy en día tenemos imágenes satelitales cada 15 minutos. Es prácticamente un radar, pero si la zona hubiese un radar, acá, por ejemplo, la ciudad de San Luis, el radar que las detecta, pero muy en el por de ellas, en una condición marginal, es el de Mendoza. Claro. Merlo y Villa Mercedes, que las detecta, pero también en una condición muy marginal, es radar. Otro en el sur, en Santa Rosa, también. Lo que pasa es que hay una zona ciega en el medio de la provincia de San Luis, que los radares y zonas marginas, estoy comentando, no llegan a detectar bien. Claro. La venta en su real magnitud. Walter, ha sido muy claro con toda tu explicación, te agradecemos mucho. Muchas gracias. No, por favor, que tengan buenos días y buen fin de semana para ustedes y para su audiencia. Muchas gracias. Ahí pasaba Walter Massa, meteorólogo y docente de meteorología y climatología en la FINUR FM Radio.